Bendiga, bendiga mi gente What's good my peeps? What's good my peeps? Hoy vamos a botar la basura de los de trabajo vamos ahi donde se botan toda la basura toda la basura eh... todas las basuras de las casas eso es grandisimo ahi y tienen una eh... como un proyecto bien bonito ahi ellos ellos no queman nada no queman nada ellos hacen diferentes clases de maquinas que ellos usen ahi pero cuando llego alla yo te voy a enseñar ponen la basura donde van todos los plásticos van a un lado todos los eh... papeles van a un lado los metales eh... todo que la televisión, computadoras van a un lado todo aqui hacen mucho como recycle tratan de no hacer mucha basura muchas cosas químicos pero tienen que ver como hacen esto aqui y cuando la ponen en la tierra cosas que ponen en la tierra le ponen unas lineas para que el gas sale para que nada se explota nada de eso oye hacen una cosa de otro mundo que hacen toda la cosa muy muy bien entiendes me encanta ver cosas asi pero vamos a a botar la basura y ustedes van a ver la diferencia y tambien eh... te cobran por el pesamento de basura que tu vas a botar pero yo tengo muchas piedras desde el otro trabajo que yo hice piedras y claro que eso pesa mucho pero no te cobran como un monton de dinero porque saben que eso es piedra todos tienen su diferente precio piedra cuesta eh... basura cuesta porque es diferente peso yo saben no te vas a robar si tu tienes piedra y basura es mas como plásticos cosas que no pesan mucho no te van a acabar lo mismo entiendes ya te saben para adelante estoy esperando los muchachos los dos muchachos que me están ayudandome eh... son muchachos que yo les enseñe a jugar popo eh... americano gracias a dios que tengo muchos muchachos así mucho mucho todos los años que yo eh... 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 era coach le enseñe y no muchos de ellos y conocí muchos de ellos y todavía me hablan y eso es lo mas bueno ya son hombres ya son hombres pero hay muchos que están jugando profesional y también están en la universidad y siempre cuando regresan por la casa a veces su mamá su familia siempre vienen y me ayudan a botar basura o cualquier cosa que no necesitan pero siempre me ayudan ya ustedes saben vamos para adelante ok ya estamos aqui mi gente me meti ahi ellos pesan el troque entero con todas las piedras que tengo aqui tienen de todo tuve aqui vienen con la basura las camionetas de todos los camiones de las casas de la ciudad i used to go back there that's why i'm super beautiful but she said orange i don't make a left that's what she said they probably changed it up they're actually out there as fast as this mira que limpio lo tienen dentro mira los pipes que salen eso es para el gas i don't know if it's over here because i used to go there but that's just for a different type of garbage i don't think it's over here i don't think it's over here i definitely don't think it's here cause this is the rocks and shit it had to be over there metal, let's see stone concrete stone concrete ok ok they used to they used to send me back there that's why they changed it up huh ok aqui que vamos a la basura aqui tienen metal allá tienen las televisiones plásticos aqui esta la rosy que va a parquear aqui esta la basura aqui esta la basura allá hay madera let's do it you guys ready? ok donde estamos ahora mismo no era donde tenemos que botar la basura yo le dije a la gente ahi eso va donde estan las piedras porque aqui no estan piedras aqui es basura normal aqui van basura normal aqui van basura normal y ya el jefe llamó al otro señor y le dijo si si que tiene que llevarlo donde esta la basura donde estan las piedras yo sabia porque yo tengo piedras aqui ya ustedes ahi vamos para allá i was explaining to them i knew it man i've been coming here for years i don't know what the hell i'm doing taking that little bit out i feel the truck is so much lighter now uff it's back there i don't talk about this this all they didn't know either that's crazy like you bring everything here man paint everything all the metal everything es un hoyazo grandisimo lo que ustedes ven ahi es un hoyo grandisimo ahi ponen toda la basura todas las cosas y aqui ponen todos los palos palos grandes asi maderas matas la se la como la debaratan como que se la comen here we go here we go this is where we are supposed to be at aqui es la democracia i know alright lets see sweetie stone yeah they sent me over there i knew it was not supposed to be there but i came over here because i know i used to stop it here ok sorry thanks stone buddy stone i knew they sent me over there dude that's my youtube they sent me over there and i knew it was the wrong spot so i know it's over here and the guy's like yeah you were right i was like yeah yeah i haven't took this stone yet one second yeah they're gonna get my shit all dirty there you go oh i think you wanna you know what you're on my youtube man bless it yay it's my man yeah i used to come here and i used to dump it but they told me over there i was like it's not over there i know it's supposed to be here yeah it's here yeah so we have you have two options you can drive through but the big it's on the tree line over there it's a big dirt pile mixing with wood chips what's okay what's the easier one the easier one is to back out drive in and hold straight down to it you know what go that way go down to the end yep take a right you're gonna see that big pile just drive over there no problem okay all right he said he said how run the attack so you have a hard man run yay bless it bless it bless it thank you yep no real shots at you know this nigga angle you know that shit you Jamaican and shit nah i'm just having a bunch of Jamaican hold on i'm gonna tell my wife she got off the park they got some big asses okay okay so he told me that we are going to go back to the back see watch this is gonna be easier now we just put that shit right on the ground you know what i mean alright he said draw the way to the back gets me some stone somewhere by the tree line by the tree line cause it's easier for them they just grab it you know what i mean yeah they probably use a little booklet thing exactly yup i don't know fellas what do you guys think i don't know fellas what do you guys think you think so you follow him his and his and john you know that shit too god damn nigga i don't even know i could be jamaica for the week and i could be i don't know i could be jamaica for the week and i could be i don't know you're every fucking thing right here we are going to get a little bit more yeah Thank you That's my nigga right there that's what's up they have to stand there to stand there watch how easy is it for us now now the thing is who's gonna climb up to the top here ¿Quién está subiendo? ¿Quién está subiendo a la cima? Abuelo Slán El más joven Vamos a hacer esto chicos Esto parece que es divertido también ¿Ven como tienen todo aquí? Es aquí que vamos a hacer esto En la calle y ya Yo sabía porque ellos vienen con la máquina Ellos van a recoger ¡Wow! ¡Puerte! ¡Let me get that look! ¿Ready? ¿Para mi joan? Perfecto Esto es la cosa negra Que le ponen mucho a la casa Para que se ve bonito Se llama mulch Por eso te digo que aquí Lo que hacen es que Ellos usan esto otra vez Ellos usan todo eso otra vez Tienen un bajo esa cosa Y mira que caliente Porque es que le hace un proceso Y ahora ellos venden eso Y eso lo ponen frente a la casa Que se ve muy bonito Lo ponen redondo De las plantas Eso se llama mulch Eso se llama mulch Ya ustedes saben ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es lo más caliente Está bien Ok mis peeps Ya estamos saliendo ahora Y mira lo que hacen Ellos los camiones Se meten para allá Y van a ver el pesamento Cuando tú entras Te pesan allá en ese lado Y cuando tú sales Que ya sacaste la basura Te pesan aquí en ese lado Ya tú sabes No me voy a parar ahora Me voy a parar ahora Gracias.